Música 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 Hola platanito, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft y a un querido video Skywars Y os encontremos aquí en los siberos de Terrespawn Para echar un par de patillas en el día de hoy De incógnito, ¿vale? Me encuentro aquí en este servidor Hoy no soy Masi, soy una señora muy suculenta Llamada C.C. de mi anime favorito El anime Code Geass Y bueno Masi, ¿por qué estás de incógnito en el día de hoy? Pues bueno, resulta, ¿vale? Que iba a grabar Skywars en el servidor De Q-Craft, pero en el día de hoy, día 7 de mayo Del año 2016, sábado, han cerrado El servidor y está como en mantenimiento Con lo cual, pues bueno, he tenido que venirme a otro servidor Y he dicho, venga, vamos a venirnos a dar respawn Que sé que hay un montón de platanitos y os va a molar Mucho este servidor porque ya lo he enseñado varias veces Y hoy pues me apetecía jugar, con lo cual Pues bueno, allá que vamos, estamos en el mapa de Mario No tengo kids porque con esta cuenta apenas he jugado Con lo cual, pues espero no encontrarme en muchos Team ni mucha gente troll, ese señor ya va Full Iron, ahí digo, full diamante Con lo cual este seguramente me reviente, pero bueno, hay que jugársela A los hardcore, vale, a ver, señor Vale, este tiene caña, tío, es que vamos a tener Que jugar un poco a los safe Encima el otro va a venirme por detrás, me van a hacer un chubi one Tío, me van a hacer un maldito chubi one Vale, vale, vale Lo mato, eh, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, ahí está Se murió, perfecto, vale, va a llegar el otro No, por aquí no viene, compañero, vale, que he pillado He pillado una pechera de diamante, vale, ya estamos en igualdad De condiciones, eh, compañero Vale, se ataco, perfecto Vale, ahora llego yo por aquí Me piro La táctica de por aquí no ha pasado a nadie Venga, que se peleen todos, que se peleen todos Que yo no busco salseo Mira, ahora le hacemos un chubi one a ese señor Venga, señor, no, no, por aquí no vas a venir Por aquí no vas a venir, le viene al otro por detrás Madre mía, qué partida más épica, por favor Mira, se pelean, se pelean, se pelean Venga, señor, no, no, usted por aquí no va a pasar Vale, por detrás no vienen todavía, eso es bueno Venga, señor, venga, señor, muérase Venga, señor, muérase, vale, vale, tranquilidad, tranquilidad de todo, eh Vale, muérase, no, no, por aquí usted no pasa Vale, con cuidado Vale, a ver que nos vamos Uy, que se muere, uy, que se muere solo Vale, vale, vale Vale, con cuidado, eh Vale, vale, ahí está, ahí está Tranquilidad, 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 tranquilidad Adiós, compañero Perfecto, GG Madre mía, tío, qué partida más épica Me he jugado ahí toda la partida Simplemente en un maldito salto, eh O sea, fucking amo, vale, este señor Quiere pita ser bueno La verdad que yo voy con una espada normal No sé si él la tendrá encantada Con afilado uno o lo que sea Pero es que ya esta partida O sea, merece totalmente la pena O sea, madre mía Es que lo que he hecho ahí no me lo creo ni yo Vale, señor Tengo un arco Sí, tengo un arco aquí con fuego Vale, vale, tengo un arco con fuego Espérate, espérate Voy a esperar a que venga Y le voy a chicharrar el culo, eh Le voy a chicharrar el culo El tío no sabe que tengo fuego, eh Vamos a ver Eh, quería dispararle Quería dispararle fuego Vale, vale Se cayó No Vale, perfecto Vale, tiene fuego, tiene fuego, tiene fuego Tiene fuego, tiene fuego Vale, vale, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena, muy buena Lo matamos, eh Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo matamos Venga, compañero Muérete Adiós, primo Y solo queda una persona Madre mía, tío Dejad un like Porque esta partida está siendo Súper, súper épica aquí Con la chica de incógnito Madre mía Solo queda un jugador Y es Carlos Gamer PvP Pro ASO 3080 Menos 1 Elevado A la 3 Se me ha aguchado ya Bueno, recuerdo que Abajo en la descripción Tienes enlace A la tienda de juegos Dejetos A Juego gratisimos Cody Masi 3% de descuento Y también, vale, ayer En el nuevo canal que me creé En el canal de MasiSempain Tienes un vídeo de Slicer Y yo en 2.0 Que lo dejaré aquí Por la pantalla Que me ponga aquí todo nervioso Para que lo veáis Porque la verdad Que está bastante, bastante chachi Mira, señor Que queda hasta por ahí detrás Ya me da igual Ganar o perder esta partida O sea, es que me la ha jugado Tan a lo hardcore, tío Ha sido tan épica Que ya me da maldita mente igual No tengo flechas No tengo flechas, tío Por favor Por favor, señor Regálame un par de flechas Por favor, señor Regálame una flecha Dos, tres, no sé Las que quieras Por favor Por favor, regálame una flechita Yo solo con una flecha Soy feliz, eh Dame una flecha Dame una flecha, por favor Dame una maldita flecha Una flecha Una flecha Una flecha Una victoria Adiós No, no se cayó Mira, mira, está aquí Está aquí Ganaría si tuviera cosas, tío No tengo nada Vale, muérete Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Muérete, muérete, muérete Se cayó Gigi Ahí está Ganamos esta primera partida La señora de incógnito Wins ¡Uhú! Bueno, platonitos Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En un mapa de Skyward Muy especial Porque esto es Skyward duple ¿Vale? Skyward con diferentes tipos de islas Y tenemos unos super ascensores Que molan Un huevo y medio Así que bueno Recuerdo que si queréis más vídeos como este Simplemente dejar un likecito Que no cuesta nada Y apoya a muchísimas youtubers Para motivarse Y seguir grabando vídeos Como este ¿Vale? Perfecto Primer cofre No nos toca un cagao Pero atentos Porque esta partida va a ser Super, super troll Porque vamos a tener opción De chetarnos cosas finas En otras islas Que no son las nuestras iniciales Madre mía Tengo ya un arco de poder ¿Vale? Todavía no tengo nada para pegar Tío Vale, tengo un Tengo un hacha de piedra Madre mía El que venga ahora Me va a reventar Con total seguridad Con lo cual Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a venir por aquí Vamos a subir Si no ha llegado el señor Todavía no ha llegado Perfecto Quitamos este cristalito Y atentos Atentos porque En ese teleporter Va a aparecer alguien Dentro de muy poco ¿Vale? Vamos a ponernos esta parte de aquí Me faltan botas Pero a lo mejor Aquí hay botas ¿Vale? Botas de estas mismas Aunque sean de oro Pues es mejor que nada Llegamos por aquí Me las equipo Y atentos porque Allá que nos vamos Vale, voy a ponerme Los bloques por aquí Voy a ponerme rápidamente El inventario Con vuestro permiso Vale, aquí de la tía Tenemos a un jugador ¿Vale? Hola señor ¿Qué tal? Vale Puede ocurrir una cosa Y es que si bajo Ese señor de ahí Me va a tapar ese teleporter Y se va a liar Tacote Entonces señor Si usted baja Yo bajo Y si no Pues bueno Hacemos un puente Y ya está A la vieja usanza Por cierto Vale, es ese señor Mira Vale, en este servidor No tenemos daño por caída Con lo cual Si os caéis desde tute Pues no pasa absolutamente nada Vale, ese señor Tío, muérete ya Pesado Adiós amigo ¿Era el de abajo O era otro? Es que no sé tío No sé si el que estaba aquí abajo Era el que estaba enfrente O si este se fue al centro No sé tío Está todo muy lioso Por ejemplo Mira, si me caigo aquí No voy a tener daño por caída ¿Vale? Y no es que sea hack No Si no es que simplemente En este servidor No hay daño por caída Venga, adiós señor ¿A dónde va? ¿A dónde va? Bueno compañero Vale, aquí delante Se siguen peleando Con lo cual vamos a llegar Nosotros ahora Cuando estos se maten De hecho hay un team Aquí al lado tío Mira, mira el maldito team Maldito team Muérete Muérete team Venga, ahí está No hagáis team en skywalk Eso no mola hombre Eso no mola un huevo Vale, a ver Tranquilos eh Tranquilos porque aquí Va a llegar a cualquiera Vale, vale Me piro Venga hasta abajo Venga hasta luego Vale, me la piro Venga, adiós compañero Vale, perfecto Se están peleando por ahí Ahí llego yo Me voy A ver si viene alguien A ver si viene alguien A esta zona Se siguen peleando Se siguen peleando Bajo por abajo Vale, perfecto Con cuidado Con cuidado Porque aquí se puede liar Vale, vale Ahí está Te mueres 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 Vale, se muere Se muere Se muere Muérete Muérete ya Muérete ya Pesado No se ha muerto tío En serio no te has muerto No puedo entrar Porque esto está lleno de caca En serio En serio no se ha muerto Madre mía No, 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 no Vale, con cuidado Vale, vale Perfecto Son team o qué pasa Vale, vale A ver, con cuidado Vale Ah no, es que hay gente Es que hay gente por aquí Vale, a volar Adiós compañeros Perfecto Vale, aquí arriba no hay nadie Solo quedamos dos ya Es ese señor que está ahí enfrente Y quedo yo Hola, ¿qué tal guapa? Es una señora, ¿no? Señora, señora, señora Ostras Pedrín Tiene un arco con fuego Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad de todo Tranquilidad de todo Vale, vale A ver Paz Paz señora Paz A ver Esta señora se va a quedar sin flechas Dentro de poco Como sigue gastándolas así A mí me quedan 43 Así que voy a intentar No regalarle muchas flechas A la señora Que solo queda ella, tío Es que solo queda Malditamente ella Vale, a ver ¿Cómo se lo podemos hacer? Pues Solo se me ocurren dos opciones ¿Vale? Una Ir hacia el centro, ¿vale? Y matarla Es que va a llegar al centro Desde ahí llega al centro también, ¿eh? Vamos, señora Con cuidado, ¿eh? A la ver ¡Eh! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio, tío? Se ha puesto al borde Le he dado una flecha Y la he matado Pero que me estás contando ¡Ja, ja, ja! Pues nada, platanito Nos encontramos aquí En la tercera partida Estamos en el mapa De Dragon Ball Y madre mía, tío Qué gracia me ha hecho la señora O sea La tía y en plan Venga, te voy a matar A flechas de fuego Le tiro una Y se cae O sea Madre mía Qué suerte la mía Bueno, ahora nos encontramos En un mapa muy Pero que muy épico ¿Vale? Estamos en Dragon Ball Y este mapa es súper épico Simplemente por eso Que hay en el centro Es el maestro Muten Roshi, tío Madre mía Qué, qué, qué Es que me da unos recuerdos, tío De cuando era pequeñito De cuando era muy pequeñito Y esto lo quiero ganar yo Simplemente para hacerle aquí Un monumento a lo que era El Muten Roshi, tío Para ganar esto Y si me ha enseñado De al lado Está haciendo puente ya Con lo cual podemos intentar Hacer la rapiña A ese señor de ahí al lado Mira, mira, mira Se van a pelear Ahí está Pipa, pipa Pipa, pipa Hola, qué tal Hola, qué tal Qué pasa, compañero Vale, muérete Muérete Ahí está Venga, muérete Ahí está, perfecto Y tú también te mueres Venga, ahí está Y si no quieres morirte Y si no quieres morirte, compañero Pues mira, te hago esto Vale, ahí está Te mueres Venga, adiós, compañero Vale, ahora vamos a recoger Nuestro cubito de lava Antes de que se quemen las cosas Ahí está Vale, perfecto Te hemos pillado Un casco de diamante Unas botas con protección Vale, muy buena GG Por detrás no viene nadie Y por delante tenemos Un señor bastante chetado Vale, tenemos una espada Afilado uno Tenemos manzanas Tenemos una caña Que bueno, en Skyward En mi opinión no No sirve para mucho Tenemos a B-Boy ahí delante Oh Tiene un arco de fuego Oh, pequeño Oh, pequeño Me va a chicharrar el culo, eh El B-Boy me va a chicharrar el culo Vale, espérate, espérate Que tenemos agua aquí, eh No os preocupéis No os preocupéis Que tenemos mucha agua Tenemos a lot of water In this map Ahí va el señor Ay, que se acabe Ay, que se acabe Vale, vamos a ser puestos Vamos a ser puestos Yo creo que podemos ir con él, eh O sea, simplemente Cada vez que nos venga a quemar Pues mira, nos metemos aquí en el agua Y ya está O sea, no hay más misterio Venga, ahí va el señor Que se acabe Ahí va el señor Que se acabe Va a caer un poquito de lag Lol, le van las flechas Madre mía Este señor nos puede matar, eh Nos puede matar Porque va con mucho lag Y eso es malo, eh Eso bastante, bastante malo, eh Lo voy a quitar Estas enredaderas de por aquí, tío Porque molestan Ahora vamos a ver ¿Vienes o no vienes, compañero? ¿Vienes o no vienes? ¿Estudias o trabajas? Vale, ahí viene, ahí viene Vente para acá, vente para acá Mira, mira, mira Mira, ya puedes venir Ya puedes venir Ok, ya puedes venir, tío What? What? Lol What the fuck? Se ha muerto a los lagazos, tío Se ha muerto muy mal Se ha muerto muy troll Madre mía, tío Madre mía Vale, aquí vamos tres Están todos por el otro lado Venga, vamos a por ellos, chaval Vamos a reventarles el culito Me hubiera gustado tener El arco de fuego de ese señor Pero bueno, había que matarlo De cualquier forma Y encima, como iba la guiada, tío Nunca te fíes de una persona Lagueada en el Minecraft, tío Porque es que tú lo puedes ver ahí Pero el tío puede estar 20 bloques más allá Y te mata y no te enteras Ni siquiera Así que venga Vamos a ir a hacer un poco de puente Quedamos Huarteme y Rafita Así que venga Vámonos, vámonos Poco a poco Poco a poco, compañero Vale, está ya lo lejos No sé si son team No sé si están en la misma isla No sé si están zurrando De hecho, se acaban de zurrar Así que tengo que llegar yo Saltaco por acá Venga, venga, venga Masi, llega y haz la rabiña Llega y haz la rabiña Vale, ahí está Lo tiro, lo tiro Ahí, muérete en la lava Muérete en la lava Ha dicho Que te mueras en la lava O si no te tiro O si no te tiro, eh, compañero Ahí está, te mueres, te mueres En la lava Y ahí está Se murió Así que bueno, platito Es verdad Espírituos muchísimo Este vídeo de Skyward Dejaros un super éxito Y nos vemos en el siguiente Tienes IP abajo en la descripción Chao, chao Wuuu